Hola amigos, ¿qué tal? Aquí les vengo a dejar este corto video, espero lo disfruten. Lo hice con mucho cariño para ustedes. ¡Hasta siempre! ¡Bye! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da volver a estar aquí con ustedes, saludarlos y compartir unos cuantos minutitos con todos ustedes. Entonces, fíjense que acabo de terminar de pintar una piedra, de hacer un trabajo que me encargaron y me siento como un poquito cansada, me siento un poquito exhausta, pero también tenía muchas ganas de compartir con ustedes algo. Bueno, también tenía, bueno, tengo muchas ganas de compartir con ustedes algo que me sucedió. Bueno, fíjense que yo el año pasado, me habían dicho a mí, pues yo creo que las personas que me siguen saben, yo ya les platiqué, que yo estoy pensionada, yo soy pensionada por el seguro, porque en el último trabajo que yo tuve, tuve un accidente que solamente adelantó un proceso que me dijeron los doctores que yo iba a vivir, no, este, en mi columna. Entonces, por esa razón, yo estoy pensionada. Y la pensión que me dan seguro, pues es muy poquito. Realmente es muy, pero muy, muy poquito. Entonces me dijeron, muchas veces me dijeron, ¿por qué no pides una pensión del gobierno, de esas que están dando? Y yo pensaba, no, me da pena, este, me da pena porque mejor que le den a otras personas que, yo creo que hay otras personas que están en situación más difícil que la mía, más complicada que la mía. Entonces, este, no, pues yo lo dejé, dejé pasar, un, pues, dejé pasar todo eso, imagínense cuánto tiempo dejé pasar todo eso desde, desde que casi inició eso hasta el año pasado. El año pasado, el año pasado, por fin, de tanto y tanto y tanto, sé que me recomendaban, que me decían, ándale, ve, y que, pues fui, y entregué papeles, sí, fui primero por información. Después fui, llevé papeles y, 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 este, y di un número de teléfono de mi hijo porque mi número americano, me dijeron que no, que vieron un mexicano, uno de aquí. Entonces, di un número de mi hijo y, este, pues, yo esperaba la llamada y esperé, y esperé, y esperé hasta que, hasta que hace no mucho tiempo, hace muy poquito, le pregunté a mi hijo, le dije, mi hijo, ¿no te han llamado del gobierno para decirte algo sobre una pensión para mí? Y me dice, ¿qué número diste? Y ya le dije, dice, ama, hace mucho tiempo que yo no tengo ese número. Ay, dije, ah, que ya, ni modo. Entonces, así lo dejé y dejé pasar meses, no porque no la necesitara, por supuesto, siempre se necesita, aunque sea poco, pero siempre se necesita. Entonces, este, pues, así lo dejé, ¿no? Eso fue, les estoy hablando desde mayo del año pasado, y así lo dejé, y el, hace unos días, me han estado recomendando y mi mamá fue la que me dijo, Habías de ir, habías de ir, habías de ir, para que, pues, recibas esa ayudita y que me dé papeles y así. No quise mencionar que yo ya había ido y había llevado ya todos los papeles y todo eso, porque dije, bueno, este, no volví. Entonces, si no fui, si no me llamó, si me llamaron y no fui, pues, se debe haber regresado o así, ¿no? Cancelado. Entonces, así lo dejé. Entonces, ahora esta vez, otra vez, mi mamá me estaba diciendo, la semana pasada, hace unos días, que ve, habías de ir y ya, va, y así. Entonces, de tanto y así, dije yo, claro que sí, voy a ir, ¿por qué no? Si lo necesito, esa es la verdad, lo necesito, voy a ir. Y fuimos mi hija y yo, fuimos mi hija y yo, y este, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Yo fui por los requisitos y aquí donde vivo ahora, fui para pedir los requisitos y para ver cuándo iba a haber convocatorias y todo eso. Entonces, ya casi para, para venirnos a la casa, le digo, fíjese que yo el año pasado hice esto y llevé papeles y así y esa, y este, y me dice, me dice la señora, ah, me habías de prestar tu credencial, me dice para, para ver si, si, si te llegó y, y, entonces le presté mi credencial y, este, me dice, no, pues, yo te voy a llamar. Me dicen dado caso de que, si esté, yo te llamo para que vayas por ella y, si no, pues, te esperas hasta que haya una, haya una nueva convocatoria, después de las votaciones y, ok, está bien. Entonces, nos vinimos. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Como dos horas más tarde, llegan mensajes en WhatsApp que habían buscado, me habían buscado en el sistema y estaba, me encontraron. Así que, comparto con ustedes con alegría que me llegó mi tarjeta de ayuda económica y no me da vergüenza decirlo, no me da vergüenza. Este, es una ayuda que sí se necesita. Nunca, 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 nunca llega tarde una ayudita y nunca llega cuando no lo necesitas, siempre lo necesitas. Así que, me siento bien contenta porque tengo ahora mi tarjeta de ayuda de, no sé qué se llama, de bienestar, algo así, pero ya tengo mi tarjeta de ayuda. Y es por pensión, es por discapacidad, por eso de mi espalda, por eso de mi espalda. Sí camino, sí, pero sí, es, batallo mucho con mi espalda. Entonces, por esa razón fue que me pensionaron y así que ahora, pues, tengo una ayudita extra. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, porque es el único que puede hacer cosas maravillosas en mi vida y me siento agradecida, me siento muy contenta y por eso lo comparto con todos ustedes. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. puedo entender que que eso que los tiempos de Dios son perfectos y que por más complicado que se nos haga a nosotros, Él sabe lo que hace pero hay algo pues que a mí, dentro de todo eso que me llena de tristeza dentro de todo eso que me tiene viviendo con dolor en mi corazón por la ausencia de mi hijo pero también tengo otra parte que me siento agradecida porque el Señor me da consuelo en el corazón y porque hace perfectas las cosas que hace, entonces a lo mejor en este momento no entienden a lo que me refiero pero lo quiero compartir con ustedes y muy posiblemente mañana mañana si Dios quiere este posiblemente depende de cómo me sienta hago un video para platicar esa situación las cosas que pasamos las cosas que pasamos todos en casa en esos días en ese tiempecito corto y este y como como mi hijo como mi hijo después de haberse alejado del camino del Señor como él en su quizás desesperación presentimiento no sé él quiso él se reconcilió con el Señor entonces eso es lo que yo les quiero platicar cómo estuvo todo y y pues yo creo que depende de cómo me siento mañana si Dios lo permite mañana les hago un video con ese tema ok pues agradezco mucho este que estén conmigo agradezco mucho su tiempo su tan valiosísimo tiempo gracias espero que que se esa piedra que pinté porque acabo de compartir con ustedes bueno como les dije es un pedido que me hicieron y trato de hacer lo mejor que puedo lo mejor hago lo que puedo ahora sí que así hago lo que puedo y si me esfuerzo por porque la persona que me pide algo así quede satisfecha yo yo también quiero creo que soy yo la más la que me pongo más no sé cómo decirlo pero soy muy ay cómo si me exijo mucho me exijo mucho de al hacer una cosa entonces siempre estoy a ver a ver no esto no me gusta y así y al final pues honestamente sí me gustó claro ahí siempre hay algo que no no me logra salir algo así lo del cielo y así pero trato de hacerlo y lo voy a mejorar prometo que voy a mejorar eso de hacer las nubes y el cielo ok bueno pues gracias por haberme acompañado los invito a que se suscriban a mi canal los invito a que le den like a mis videos si les gustan por supuesto y que comenten si quieren comentar algo si me quieren sugerir algo si me quieren aconsejar algo o simplemente me quieren saludar o o o que si alguien de ustedes pide eh que lo llegue a nombrar o enviar un saludo eh claro que sí con gusto lo haré y este y si me quieren platicar también algo si ustedes también les gusta compartir eh y quieren compartir conmigo sus experiencias de vida así como yo comparto con ustedes ahí estoy siempre estoy para ustedes ok pues muchas gracias Dios bendiga igual de cada una de sus vidas les mando un beso enorme y un abrazo de oso ok bueno hasta siempre chao chao